Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Siendo como de 18 pulgadas, esta chiquito, estoy chiquito, y no se va a hacer mas grande, a menos que viajemos a la dimensión desconocida y empezamos a estirar monitores La pasada nos tiramos el ganso y matamos a todos Mira la violada que le acabo de meter a la espada dominante alias la dominatrix Oh ya vienen a tocarme los huevos de puto fliman En serio, los fliman de Castlemania Curse of Darkness, joder que cancer matarlos en serio, pero que putisimo cancer Pero un cancer tanto que me destruyo todo mi temple, mi temple entero Me destruyo el culo y ya no quise volver a jugar nunca mas, pero nunca mas, nunca mas Never more, never No, pero en serio, literalmente me destruyo todo mi temple, me terminó jugando mucho las bolas y... Por eso me puse a subir al nivel 99, que tengo que grabar ese video de ¿Cómo llegar al castillo de Drácula sin masturbarte? Les voy a enseñar ese glitch más explicadito, más tranquilo Que me da risa que luego ven mis videos personas que no me conocen Y me dicen, en peor, le das muchas vueltas cuando explicas algo papá Hay gente como tu que tal vez entiendas muy fácilmente toda la primera Hay gente que también necesita una explicación mucho mas compleja Porque tal vez no le entienden algo simple He visto youtubers que saltan mucha información y al final te quedas con Este imbécil no se ni que chingados me esta diciendo U otros como yo, que también a veces dicen demasiado Pero tratan de darte la mejor información que pueda conseguir en el momento Porque como repito, hay videos que Mira, tienes que hacer esto, esto, esto para acá, esto para acá Y haces el combo King to Play y te vienes en la cara de ese hombre y listo, ya Te quedas cuesto, este pedazo indécil que me quiso decir No, bueno, me gusta tomar café, es que me da grudas Me da unas putísimas grudas que me molestan Me hace repetir mucho, así que discúlpenme si de repente Le escuchan como que un vientito, así que No, bueno, estoy vomitando Conozco a Maxime en este caso Ahí está Maxime Maxime, ¿era realmente tú esta vez? Por lo visto ya conociste a mi otro yo ¿Verdad? Es más guapo que yo Más princeso que yo Oh, sí De a poco está tomando el control de mi ano El poder de Dracula es abrumador No digas eso, debes mantenerte fuerte Es más, échate un shot de café, tomo papi Tráganse dos cocas de 600, este güey está deshidratado también Escúchame, ¿cuándo él trajo a Lidia a este lugar? En un momento de control logro esconderla de él Y con un hechizo deje en blanco mi mente para que no la encontrara El culero Conseguí protegerla, pero creo que ya he llegado a mi límite Lo gracioso es que creo que Lidia estaba escondida en el cuarto del trono, ¿no? Que es la zona más estúpida para esconder a una persona Desde mi punto de vista, porque Dracula tiene el poder de la zona del trono Pero, gracias Maxime por intentarlo Pero ahí para la vuelta no lo hagas, culo Realmente no me acuerdo dónde está Lidia Ella está detrás del trono, ¿eh? ¿Qué te digo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que es imbécil Es que yo no me acordaba dónde estaba Lidia, te lo acuerdo Te lo juro que no me acordaba dónde estaba Lidia No me acordaba dónde estaba Lidia ¡Qué imbécil este men! Maxime, eres un pendejo Eres un pendejo Pero un pendejo No, como era el meme Voy a poner el meme aquí, si me acuerdo lo pongo Ella está detrás del trono Con esta pulsera conseguirás abrir la puerta No puedo dejarte abandonado aquí, así nomás Hazlo No podemos permitir que él llegue a Lidia De acuerdo, una vez que salve a Lidia volveré por ti, lo juro Vete ya Vete ya No, ¿verdad? Apúrate, sálvala por mí Pulsera de mejores camigos Ahí decía mejores camigos Bueno, con esta pulsera, si no mal recuerdo No la podemos introducir en el orto Y podemos entrar al cuarto del trono Ahora me voy a pasear por el castillo porque me salen los huevos Así me encanta la gente Pero tranquilos chicos Respira papi, ¿qué quieres decirme? ¿Alguna estupidez que hace? No Me falta hacer los emojis Me falta hacer los emojis Ya tenemos espacio para hacer más emojis Neta, mi locura Tenemos que poner ese emoji Bueno, a ver, ¿dónde chingados estoy? A ver, aquí estoy Ok Bueno, estamos en el centro del castillo Quiero matar Para serle sincero Al Al Bueno, al School Knight Por los putos Loles también Aunque ya podemos ir al cuarto del trono Pero 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 Quiero matar al School Knight Quiero matar al School Knight Tengo ganas Tengo ganas de ir a para Pero ¿por qué no lo mataste antes? Porque soy imbécil Aunque me da pereza ir hasta allá Es que es un coñazo Que alguien me diga ¿Dónde puedo ir? Puto control Me pega fallos Joder Es que me desespera Bueno No me acuerdo para qué servía La La pulsera del gay Digo del gay Digo del men De este De este puñalón Creo que nos permitía entrar ya A las habitaciones estas Que tenían una barrera mágica O algo así Que recuerden No me acuerdo Chicos No me acuerdo Siempre Pero para eso No me acuerdo La verdad no lo recuerdo Ay Pero peor este juego Me lo pasé 14 veces Papá Si te lo pasaste Yo lo entiendo Papá Yo no me acuerdo De los juegos Porque he jugado 14,866 juegos En menos de dos semanas Y créeme Que me estoy matando Mentalmente Cuando te hayas terminado The Witcher En Con el platino Con todas las armas Y objetos Del juego Con la pichula Desgarrada Y con las ganas De penetrarte el ano Con tus bolas Ahí hablamos Ay pero yo hice eso ayer Y la verdad No es tan difícil Ay Ay no me gusta No me gusta nada Es que yo Yo soy mejor Mejor Es como los men Que chupan bolas Que no voy a decir nombres Pero ya saben quienes son O sea Mi tío Y mi tía No creo que lo bueno Es bien peor El que te odio El que te dijo Que no puedes hacer nada Era tu tío Tu tía No Creo que no saben Ni siquiera que tengo Un canal de youtube Creo que la única persona Que sabe que tengo Un canal de youtube En general es mi madre De mis familiares Porque no me gusta Que nadie sepa Que hago yo En las noches Porque aparte Soy un vulgar asqueroso Soy una persona Extremamente vulgar Usa un lenguaje Bastante asqueroso Altisonante Y para gustos De pequeños No es lo más Asequible Y lo más esperado De una persona Que tiene un Doctorado En penetración anal Y pues No podemos hacer eso Yo tengo que hablar De manera correcta De usar mi léxico Más concreta Con todos ustedes Ya que pueden malentender Una palabra mal escrita O mal dicha Y eso no quiero Maldito café Me estaban Unas agruras Pero chingonas ¡Ahora me cularos! ¿Era con ese anillo? ¿Sería con ese anillo? No me acuerdo Creo que no ¿Sería con ese anillo? ¿Verdad que pendejo? Bueno Voy poniéndome ahora El romperrocas Bueno Vamos a donde está Liddy Vamos a donde está Liddy Para que no digan ¿Qué crees? Liddy no está aquí Está en otro castillo Y nosotros Puta madre Otra vez Ya wex Ya wey Pinche estupe Ya wey Ya wey Se bien quiere ser político 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 Aquí hay un boss No lo quiero matar Ahorita Porque aquí Si está Pazuzu Pazuzu Bueno Ahora tenemos El mapa Abierto Ay Ábreme Ábreme Lo bueno Es que ya automáticamente Te detecta que tienes La pulsera de MK Me encanta el castillo Como se ve Cuando tiene ese color Tan Tan rojizo Que wexero Que pedo puto Que te rompa tu madre ¿Verdad puto? Vale Karate 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 Místico Está mistiquiendo Vamos a ver Que pinche mierda De defensa nos da Una puta mierda No, no Huevo Huevo Una puta Porra que mierda Bueno aquí está Liddy En la versión del castillo normal Aquí no voy a llegar Ni de huevos Las con las dagas ¿Por qué siempre Te quieren dar las dagas En un lugar Que es bastante peligroso Que llegues con dagas No lo entiendo Las dagas son una mierda Eh, por cierto La gente Me quitó uno Puta madre ¿Por qué es el teleport? Ay, coño Bueno, voy a grabar Voy a grabar yo creo Que lo ven peor Si haces para abajo El botón Te puede hacer teleport Ya sé, perro Ya sé No me lo tienes que repetir Perro Lo cual me lo pasé Diecisiete veces A veces no lo hago Porque quiero levelear Pero en este caso Como quiero matar A Pazuzu Sin que me maten Y que bueno Si me llegan a matar Puedes usar un Un buen lugar De spawn Pues viene siendo El lugar Espera De spawn Como le dicen No de spawn Porque no es spawn Es spawn Yo lo vi la otra vez Que se dice spawn Digo spawn 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 Bueno la manera correcta Es spawn Chicos Ya jodí el chiste Ya jodí el chiste Pues Tenemos una Bueno tengo un amigo Yo Que habla muy bien El inglés Es básicamente Su lengua nativa Y a veces Quiere hacer chistes En español De palabras Así como nosotros Hacimos de que No se dice Spawn Se dice spawn Y a él no le sale Porque él si habla inglés Se me acaba de ramar El puto café Como buen imbécil Lo bueno que tengo papel Aquí siempre A la mano Porque cuando Es hora de la paja Es hora de la paja Ay Ay me manché Ay me manché Ay ojalá mi mamá No me pegue ¿Cuántos teléfonos Había abiertos aquí? Había cuatro en total Bueno Se va a matar Puto pasoso Si era pasoso El que estaba aquí ¿No? ¡Pasoso! Paso está mamadísimo Ay hijo puta No me saltes ¿A qué será débil Vasoso eh? ¿A qué es débil Pasos? Buena pregunta Yo creo que Es el elemento Piedra verde 46 46 Vamos a ir probando 46 46 46 Wow Qué mierda eh 46 46 Invócame a tu débil Ah míralo Míralo Se hace el mamón Se hace el mamón El perro Se hace el mamón Oh yo soy el pinche hombre Todo dolor Poderoso 46 todavía Puta mierda Qué pedazo de porquería A ver Voy a cargarle la espada No no A ver ¿Viento? ¿Podría ser viento? Ay carajo Hay ser inmune De esos ataques Elementales Ay puto Eh culo Tranquilo Tranquilo Morro Tranquilo A la chingaza Para ese güey Eh morros Sin ser cholos Que papá No te jalo Puta madre Eh puto Viste Te chinga todos ¿Quién crees Que es el pinche cholo Superior aquí papá ¿Quién crees Que es el pinche líder Aquí papi eh Mira el doctor El doctor Franz Ward No te quiere Puto eh Te fuiste a la luna Cuando te dio ¡La puta gana! Acá me sale una chinga De ciento ¿Eh? Ay papi ¿Cuánto sientes? Seis Voy a apagar el libro Voy a apagar el libro Porque me va a pegar una chinga Voy a apagar el libro Me quedo No me pega Es que Está rotísima La magia aquí Está rotísima Ay el peor Para eso Jazz Balmond Es más poderoso Siempre es La misma puta Pelea estúpida Es más poderoso ¿Saben qué? Julius Balmond Puede ser todos los libros Que este pedazo De imbécil Todos Y mejor Liddy Jazz De verdad eres tú ¿Estás bien? ¿Estás seguida? Estoy bien Maxi me trajo Y me dejó Y me dejó A salvo aquí Pedazo de pendejo Oh ya Maldita cargada Oh ya veo ¿Él no vino contigo? Él está esperándonos afuera Es espero Hey ¿Qué sucedió con la persona Que me secuestró? ¿Eh culo? ¿Quieres decir que no sabes Quién fue tu secuestrador? Hasta que Maximinio Hasta que Maximiniera por mí Yo tuve los ojos vendados Todo el tiempo Ya veo Bien Intentemos salir de este sitio Cuanto antes Sí Vamos Eh culero Ya los caché Que le harían follar ¿Verdad culeros? Ahora sí Chinga su madre Porque no los voy a dejar follar Yo soy la abuela En mi puto castillo No se folla Más que yo Así que tráiganme Un puto chulote Un puto negrote De dos metros Mamadísimo Con pinche cuerpo Reluciente Así bañado En puto aceite Pero salvelo A ver Qué delicia Si no nos los dejo Mi abuelito Con que aquí estaban Hijos de la chingada Ya los caché Con que aquí Él te había escondido No es una voz más gruesa Porque es la muerte realmente Con que aquí es Él que te había escondido Él es un hombre Muy imprudente Pendejísimo Por cierto Empaca Mija Empaca Oh no Lady Me llevaré esta Me llevaré esta pendeja Por el momento Auxilio No me dejan abrir Mi OnlyFans Justo Maldición Yo quería Su OnlyFans Debo rescatarla Antes que la sacrifique Este dúo Este dúo De chavos Son imbéciles Son retrasados mentales Por cierto Nacieron imbéciles Y morirán imbéciles Este dúo De muchachos Quiero repetir Y no puedo Ay no 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 Lagarto Me agarra Me agarra El venenoso A ver puto lagarto Que me agarras El venenoso Voy a ver Cuál es el bestiario Porque si no me van a decir Mierda Vamos a ver Bestiario 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 Ya dije bestiario Creo que como Catorce veces Es el peor Bestiario Era inmune El hijo puta Oh boy Debe ir al elemento Hielo Entonces Para chingarme Este culero Tengo que usar Mi poder de hielo Órale Eh culo Como sobreviviste Level up Diagra Pita perro No voy por el libro De trueno Quiero ver Que es de este lado En el casillo Normal Porque no me acuerdo Creo que había Una mejora de corazones No lo recuerdo Igual no es como Que me falte Muchísimo Bueno me voy a ir Muy lejos Para ir a ver eso Nada me cuesta Creo que los enemigos Están más mamadísimos Si es la diferencia Pero pues normalmente No me harían Tener ningún problema Pobre Lidio Ahorita le van a meter Todo el churrote El maldito Drácula Miren Piensen en esto Realmente Drácula le quiere meter El churrote Grande y grueso Que tiene entre los pantalones A todas las waifus Vean aquí Imagínate que agarra Tu waifu Y la quiere penetrar Te va a gustar ¿Verdad? No peor Eso ya lo hizo Ya lo hizo mi hermano No mames Ya me traiciono Ah mira Aquí está la torre Puede ser la torre En general Que no podíamos entrar Ya podemos incluso Matar a la A la calaca Iba decir Bueno si realmente Es un esqueletón Que se dan cuenta Es ese de Castlevania Donde más esqueletos hay Muchos han calculado Que más esqueletos Hay colocados En ciertas distancias O locaciones Y en parte Tienen razón Está la cueva De los esqueletos Están los esqueletos En sí En todas zonas Siempre hay un esqueleto Si se nota Que aquí es puro esqueleto ¿Qué pedo papi? Socio ¿Cómo estás? Me alegre verte ¿En qué puedo ayudarte? ¿Culo? No tienes moto perro No, no venda esa mierda Puto Llegale Ah si perro Hay una armadura De latex Que se me gusta Que se me vean Los pezones Así bien marcados Que se me vea El culote también Porque estoy haciendo Un OnlyFans Aumento de poder De la cruz Un año protector De muñequeras ¿Cuánto tengo? 6.890 monedas Voy a guardar El dinero Para poder comprarme Las cover boots Casco de paño Con unas maldiciones Debería comprarme Potis Porque está bien Jodida la situación Así es de cuando Le meto el pito Justamente No me metas el pito Perro Me iré a comprar Ese anillo Pero Me Iba a destruirle La tienda Por culero Para que me andas Respeto El culero Ey que pedo No Culero Ya te vi Ya te vi Culero Déjate pegar Idiota Ay estúpida Bueno ahora Tenemos que recuperar Todas las reliquias De Drácula Para meterle el pepino Ey eso es ilegal Puto Como que te defiendes Ilegal Wait That's It's Legal Para de puta A ver Ubicaciones Ubicaciones Como si fueran A ganar Esqueletos Chupapingas Ay cabrón Ya son dos No te lo esperas A ese culero No te lo esperas No 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 A ver Que paso puto Ey morro Viste Sin sudar Sin que me salieran Las nalgas De sudor Ando Ando poderoso Mira aquí está otro boss Ahorita la voy a pegar Su chinga Voy a grabar acá Para meterle su chinga Al vocecito Dos voces En un video Verdad Estoy bien poderoso Hoy Es que a esa zona Te lo puedes pasar rápido Que pedo culero Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Checa tu madre Pocas palabras Me la mamas Me la mamas Muerta Nadie me grita Nadie me grita Culero No me grites Culero No me grites Ay estúpido No quita No quita ni mierda No quita ni mierda Que quitara lo mismo Que quitaba el puto Minotauro De la versión de Symphony of the Night Modo Retocablon Pa llorar Pa llorar No quita No quita No quita Ven a la primera Sin sudar Bueno aquí está El libro del viento Voy a prender los libros Porque luego Vamos a prender los libros Prenden los libros Yo ahí voy Tranquilo Tranquilo Bueno En peor ¿Cómo cambias de libro? Presionas el botón Hacia arriba Y el botón R1 Este shieldo Está de puta madre Se brinca paro Pero bien cabrón Así que las personas Que me contestaron El video De en peor ¿Qué arma es más forosa? Mi pi chula Entre tus nalgas rebotando Guapo Guapo Bueno aquí estamos La Skull King Skull Skull Lo que mejor de esta zona Es que tienes que mapear Todo manualmente Y tocártela manualmente Y bueno Pasarte esta zona así Para poder más o menos Que se mapee Las zonas Porque a veces No se mapean De manera correcta No pasa nada Pero me ofusco Un poco Un poco No mucho Pero un poco ¿Quién vivirá ahí? O sea yo la verdad No viviré en este castillo ¿Puedo vivir en este castillo? ¿Sí o no? Sí Yo no viviré en este castillo Bueno en esta creación De castillo Porque yo vivía al lado Hay una chocita chingona Para los empleados Y pues esta chingona Está bien perro Está bien perro No mames Está bien chido Está bien chingoso Para presumirlo Para presumirlo A todos A todos Bueno si es Otro rolón Hola Armadura reforzada Que es una mierda Con la armadura artigua Que traigo creo Si no mal recuerdo Donde esta armadura Es reforzada Para que vean Que es una mierda Es que también Ya estaba en una zona Donde los jefes Quitan un montón Literalmente Yo me fui por otra zona Y me valió pepino Es para demostrar La humbría Y el nivel sexual Que tengo Por encima De las personas normales Bueno Just love No yo Simplemente soy El intermediario Por el cual Las nalgas De este hombre Se mueren Vamos el poder Del sexual De Drácula Vamos a guardar Aquí para Un poco de café Lo malo del café Es que casi no me gusta Que sea de agua El café con agua No me gusta Si no tiene crema Y no tengo crema Y no me voy a traer No me voy a sacar crema ahorita Porque pues no tengo ganas El que entendió eso Puto guarro Lo que sea peor Yo quiero de tu crema Yo no quiero darte mi crema A menos que te llames A menos que seas la Y quieres la crema La crema La crema ¿Tú quieres Todo la crema? ¿Tú quieres todo la crema? Es la única La única manera De poder darme Mi rica crema Guiño Guiño Sabroso Sabroso No voy a tardar Este pinche ascensor Chingada madre Debí pagar el acceso El ascensor Chingón Ay me está dando sueño Chicos Me jode mucho Que en la noche Es el único momento Que tengo para grabar Y me da sueño Lo que voy a hacer Es tomarme un baño Es que me está dando calor Es que me da calor Y me da sueño Y me da frío Y me da sueño Que ahorita estamos En épocas heladas En esta zona del mundo Yo sé que En Sudamérica Ahorita están en Tiempo de frío Sigo en tiempo de calor Perdón Nosotros estamos En tiempo de frío Y la verdad Aquí o igual que allá Yo creo El frío es una ocasión Donde todo te da sueño Cuando te levantas En la mañana Y está bien calientita Tu cama Y tienes que salir A la calle Al trabajo Se siente que te pegan Unas patadas En las bolas Y que te dejan Los huevos Lilas Pero Lilas O sea Morados Y te pones bien sad Chindo Ya estoy bien mamado Pero ya no me puede matar nadie No me puede matar Ni Hitler En el juego Pero el peor Hitler no sale aquí todavía Faltan años para regresar Mira Hitler sale en el Portrait of Ruined Ustedes no lo han visto Pero yo lo he visto Porque es un Es igual que el Isaac Del mote Castelvania Curse of Darkness Es igualito Se mete un Hitler aquí Y lo podemos matar a golpe 100% real Real no fake Pero bueno chicos Voy parando el episodio Justamente aquí Ya saben Si les gusto el video Apoyarme con un like Recuerden que a los 70 likes Se desbloquea el siguiente episodio Ya saben papá Así que deja tu like Deja tu comentario También papá Que me ayudare mucho Para que mi canal Sea recomendado Por YouTube Y papá Ya saben que siempre pide Sígueme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción Están los indirectos También sígueme en Twitch Yo creo que todos los días Sígueme en también Mi poderoso canal de YouTube Así que suscríbete Si te gustó este video Y muchas gracias A los miembros del canal Que son los siguientes Y sin nada más Les repito Porque sin nada más Lo único que sé decir parece Les he hablado en peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta pronto Es lo malo que quedó Tan cómodo Que me empieza a dar muchísimo sueño Más que nada por la comodidad Me voy a pagar el último trago de café Mientras veo alguna serie o algo Voy a tratar de ver algo En internet para espabilar Hasta pronto chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!